vamos a reaccionar a un cortometraje de una pareja tóxica a ver algunos rasgos aspectos que tenemos muchas de las personas con otras que inconscientemente actuamos de mala manera de mala forma ante situaciones románticas que la otra parte nos ofrece así que vamos a darle él es el personaje principal, el novio, el pretendiente su cafecito que romántico, no ha llegado su pareja y fue a tener un cafecito y lo está listando para cuando ella llegue muy romántico, muy atento, muy atento un crack un beso en la frente cuando ella llegó, o sea algo muy romántico, muy tierno de su parte y miren la reacción de ella, vean ahí como ella reacciona vean, vean, solo vean su reacción y todavía malagradecida que la está invitando y le llevó su café, le preparó su café para que le hable así, no gracias, recuerda que estoy a dieta, disculpa pero recuerda con amor, con cariño caballeroso 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 Los recuerdos Los hermosos recuerdos venidos en pareja Voy a llorar Venga y a una reunión de trabajo y se está maquillando Me encanta como te ves hoy Una persona X en la calle le estoy escribiendo Ya regresó de su reunión de trabajo Bien, bien mi amor, se vienen cosas buenas Que bien amor, bueno ya preparé la cena Te espero para que comamos dentro Hombre de la casa Él es un hombre de casa Crack Me voy a cambiar Pírolo Mi ídolo Él es un crack Mensajes La curiosidad mató al gato Decía el dicho Y se miraba Verónica Lo dijo todo Verónica Eres una fanquilla ¿Cómo pude haber confiado en ti? De quién hablas De todos estos mensajes que te están llegando Si eres exagerado Es una mentira Y además es gay Y me refiero a que llamas de ayer Verónica Me estás haciendo daño La lloró que me ha hecho chumis ¡No! ¡No! Qué salvaje No es hombre de casa No es hombre de casa Las apariencias engañan No confíen Las apariencias engañan O sea, se me ha bajado el azúcar Se me ha bajado el azúcar Necesito un dulce O sea, el azúcar se me ha bajado ¡Wow! Pero de pasar algo romántico A ir a ver la violencia A asfixiarla Hasta ahí Tiendo que me asfixio Que no respiro Vamos a ver cómo pasa eso Pero no O sea Ídolo ¡Suéltala! Me decepcionó Me decepcionó No 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 ¡Sólofé! ¡Venga! ¡Soy de luto! ¡Estoy de luto! ¿Cómo pudo haber sido eso? O sea, ¿qué reacción? No supo llevar o controlar sus emociones. No fue lo suficiente maduro para poder hablar, conversar, comunicarse. Lo que les hablaba, comunicación, confianza y libertad. Venga, ¿qué pasó ahí? No puede ser. Venga, no puede ser, no puede ser. Ahora solo. Solo y con culpa. Su víctima. Parte 2. Temporada 2 vendrá. Tóxico. No, 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 no. Pero se veía tan... Se veía tan atento. O sea... Oh, ahora entiendo. Ahora entiendo. Él usó ingeniería social con nosotros. Y no se pudieron dar cuenta que el uso... Venga, déjame, no. O sea... ¡Muy bueno! A este cortometraje... Me doy un 7, un 7, un 7. Venga, porque un 7, porque voló mucho y... Y sí, me envolvió, me envolvió y... Y nada, que me la creí. Así que eso fue todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!